Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, que tal os lleváis garrulillos y garrulillas Aquí os saluda garrulo en un nuevo vídeo de promoción de suscriptores Que se me había ido, porque como está unos días de aquella manera con la voz Y bueno, quedamos en canal cerrado, que bueno, parece que estaba bastante abierto Porque es de noche, y por lo que creo, esta no era la imagen que yo vi la última vez que puse en el vídeo Pero bueno, no podemos mirar nada de él, nada más que nos pone Este canal solo se basa en Micra y en boludeces Y no podemos ver vídeos, así que bueno, vídeos subidos Un gameplay de Micra, un nuevo canal que se llama Derrama Y ya está, es lo único que tenemos por aquí Así que mis amigos, ya sabéis, no le podemos mandar mensaje para que nos dé una contestación Si nos gusta nuestro canal, pero por lo menos, ya que es suscriptor de mi canal, promoción la tiene hecha Ahora vamos con The Kun, creo que se dice así Y bueno, vamos a ver la información del canal Soy Not, pero esto recién comienza Pues muy bien Vamos a ver los vídeos que tiene Pues dejo Youtube por un tiempo Vaya, que casualidad Tiene Agario, por lo que estoy viendo Algo de Intros, por lo que estoy viendo también Algo de un sorteo de Micra Por lo que estoy viendo Y a ver que más tiene por aquí Pues nada más, porque no abre nada más Así que es lo que tienen mis amigos Hace Intros O se las hacen Una de dos Y bueno, y hace promociones Promoción para mi brother de Rama Promo para Dawin Youtube Promo para Gameplays Por aquí Promo a mi compi Christian Gamer Y más no puedo decir En el banner pues pone de Santucho Y PVP y más Vale Y el logo pues TK Así que Bueno mis amigos Pues lo mismo En información No sé si tendremos la opción Pues mira, tenemos la opción De mandar un mensajito Pues ya sabéis Mensajito Enseñarle lo que estáis promocionando Como es vuestro canal Y a esperar El siguiente es De Deno Radical Rama Solo PVP Y Series Banner no tiene Logo tampoco Vídeos menos Y lo único que tiene son Suscriptores Y por lo que estoy viendo Pues tiene que ser socio De De Kun Porque está suscrito a su canal también Así que Por aquí tiene el de Rama Que creo que También es suscriptor mío Si no me quiero equivocar Y si no No sé qué está esperando Para que le hagas promoción Así que pasamos al siguiente Lo mismo mis amigos A esperar Un mensajito no tenemos Pero por lo menos Canales a los que está suscrito Sí Y el siguiente Y el siguiente es Mi mundo creativo V pequeña Y B grande Como dicen en Latinoamérica Creo que lo dicen así B grande B pequeña B grande B pequeña La B pequeña Es la V Claro Y bueno Vamos a ver Que ponen información Manualidades Y muchas cosas más Te esperan en este canal Es de México Mi amiga Y tipos de vídeos Pues que van a ser Pues tipos de vídeos De manualidades De que va a ser Eh Avisos y más No sé de que serán los avisos Eh A ver que tiene por aquí De manualidades ¿Eh? Como hacer separadores fácilmente Pues muy chulo Como hacer el diario De Gravity Falls Pues también Por ejemplo ¿Cómo hacer un pollito Con un huevo? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Ahí os dejo la pregunta Alala 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 Responder Y bueno Pues El banner me gusta Como no El de una señorita Pues Y el logo Pues que va a ser Un pollito Digo yo Jeje O un Pikachu Que ahora están de moda Bueno El siguiente Pues ni tiene banner Ni tiene logo Y se llama Esfialtis Archomenos Porque no os ponéis Unos nombres más fáciles Como yo Garrulo Tomás Yo que sé Antonio Pepito Juan Pero es que buscáis Unas complicaciones De nombres Luego quieres buscar A un youtuber Y no tienen Ni puñetil idea Como se llama A ver Videos De miedo Art3 Art2 Art1 Vale Información Menos todavía Y la descripción Uno del uno Del veinte No sé si será El año que empezará En el año veinte O es que Empezó en el dos mil La cuestión Es que poco Vamos a decir De canal Porque no tiene Poco más Así que Mis amigos Me imagino Que por lo menos Se le podrá mandar Un mensajito Pues sí Por aquí tiene Para enviar un mensaje Y ya sabéis A vender el canal Y que se suscriba Cállate 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 Había dicho yo De cortar El tema De la voz Pero Tengo que cortar Ese Y ya está Que así No se me sale A mí En el vídeo A ver Nikukar Muses Gain O Nikukar Muses Gain El banner Pues por aquí Tiene un tigre Tonrosita Por aquí Tiene un Un troll O un creeper De color rosa Y El logo Pues Nekame Nekame Muy majo Un tigre Multicolor A ver Tipos de vídeos Pues Micra 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 Eskiwar Intro del canal Eskiwar La tercera Es la vencida Skyward Skyward Y Este que pone Volvemos No Volvámonos Villanos Suice Squad Y La información Del canal Si es muy larga No la leo Hola Bienvenidos A su canal De juegos Simplemente Y radical De Colombia Y tiene varios sitios Por donde podemos Contactar con ellos Le podemos mandar Un mensaje Y como no Pues ya sabéis Mis amigos Mensajito Al campo Y vender Vuestro canal Para que se suscriba O a lo mejor Os suscribís Al canal Del Si os gusta El siguiente Es Punishman Y Pues Punishman Pues eso Uno es el malo Otro es el bueno Esto puede ser fuego Eso puede ser la oscuridad Y esto puede ser el día Por ejemplo Y el logo Pues tiene a tres personajes Lo que yo creo Que la del medio Es una chica Y eso que estoy usando gafas Y las letras Podían haber sido Un poquito más grandes Porque apenas Apenas Se ve Y aquí pone Canal de un amigo Vale Tipos de vídeos Ay perdón Vídeos Informativo Sin pc Inactividad No se puede Desuscriban A ver Tomás Lee bien Que con la gripe que tienes Vídeo informativo Sin pc Inactividad No se Desuscriban Vale Más información Eso quiere decir Que se le ha jorobado el pc Y no puede emitir Esto no puede grabar Hey gente De youtube ¿Cómo andan? Yo aquí Ando haciendo vídeos Es que este hombre Las comas no existen Para que la gente Se ría Y demás Pasen un buen rato En mi canal Y Pasen un buen rato En mi canal Y Aquí les dejo Mis metas Hay una cosa Que se llaman Comas O puntos y comas Para por lo menos Saber hasta donde llega la frase Y las metas Pues eso 20 50 70 100 200 250 400 750 900 Y 1000 El de Argentina Tiene Valios canales Canal de un amigo Y creador De la foto del perfil Twitter Y Facebook Y me gusta el banner Tiene para enviarle un mensaje Y ya sabéis mis amigos Mensajito para que se suscriba a vuestro canal Y a esperar El siguiente es Agar Nezcar Agar Nezcar Paramos por ahí Pues Tiene el conejillo de la suerte Yo creo que es Por aquí Uno escondido Y por aquí Uno con una mala leche Y A las letras Muy bonitas Pero hubiera quitado Un pelín de luminosidad Para que se hubiera visto mejor El logo NC Dos botellas Y en información del canal Nos dice A ver Si lo sé leer bien Porque últimamente Estoy un poco mal de la lectura Este es Un canal De Agario Y Slider Punto Otros y otros juegos Ahora hasta ahí sabemos leer Que ustedes me pidan Yo lo jugaré Así que suscríbanse Y diviértete Y diviértete Tendrán vídeo Con Alexis Todos los sábados Y los otros días De la semana Jugaré a Slider U otros juegos Que ustedes me pidan El de México Y los tipos de vídeos Pues ya lo he dicho Agario Y el líder Simplemente Así Como el que quiere la cosa Así que mis amigos Mensaje Y a esperar respuesta Y se le puede enviar mensaje Pues sí Porque tiene aquí Para enviar un mensajito El siguiente Vamos con Luigi Rodríguez Haremos esto Luigi Rodríguez Pues tiene por aquí Un Mini Craftiano Vamos Un personaje de Minecraft Con muchos rayos eléctricos Me gusta el banner Así está muy chul Indie Y el logo Pues eso En vez de tener La espada De De Minecraft En estilo Star 3 Pues sale por aquí Un rayajo Y ya está La L Y la R Que O el Rodríguez No existe Pero bueno Está muy bien En información A ver que nos dicen Información Hello Personas Mi nombre es Luigi Tengo 13 años Soy de Colombia Y hago gameplays Y juego a Minecraft Y sorteos Y sorteos Que Dios les bendiga Y creen siempre en Dios Siempre está En mi alma Pues muy bien Es de Colombia Como bien ha dicho Y los vídeos Pues vamos a ver Pues tiene por aquí Skyward Tiene Pokémon Go Por aquí Algo de Yender Simulator Por ejemplo Luigi Sendos También Hola soy feliz Intro de Felipe Pues muy bien Hace intros Yo creo Sí Porque por aquí Hola soy Felipe Bienvenidos Hola soy Felipe La policías Hola soy Felipe Los matrimonios Hola soy Felipe Las consolas Hola soy Felipe Pistolas de agua Pues muy bien Y como bien hemos dicho Micra Skyward Me imagino que será O a lo mejor Es una serie Porque pone Luigi Rodríguez Escapa de la bestia Soy un pro Pues muy bien Y por aquí Skyward Bueno mi amigo Luigi Espero que te haya gustado La promoción Ya sabéis mis amigos Le mandáis un mensajito Y a esperar respuesta El siguiente es Bitgain Bitgames Con Jesús Bueno pues Bitgain Pues tiene aquí A dos enfrentados En el banner Así una redactita Estilo Arco iris Y el logo Pues tiene a un personaje De Micra Con el arco El arco Y una flecha Lo que la flecha No sé si será De buena puntería O de mala Los tipos de vídeos Que hace Pues a ver Me imagino que Micra Pero por lo que estoy viendo Son logos Esto perdón Intros Intros Y más intros Y más intros Y sigue siendo Más intros Y alguna cosa Que no sea intros Pues no Vamos a ver La información Ah Y banner Por lo que he visto Por ahí leído A ver Voy a leer la parte De arriba solamente Hola Que tal amigos Bueno En este canal Encontrarás Mucha variedad De Micra Micra P Gameplays Tutoriales Y muchas cosas más Si buscas Un canal Donde hay Review De mod Mapas Server de Micra Ya lo encontraste Y bueno Por aquí tiene Un gusanillo Para el tema De las intros Es de México Tiene Google YouTube Twitter Facebook Y goble Y ya sabéis Mis amigos Mensajito al canto Y venderos Vuestro canal Espero que el vídeo No se haga muy largo Tenemos Andreu Games Andreu Games Tiene aquí un montón De personajes Que me imagino Que será de los juegos Que ha jugado O que está jugando Tiene por aquí Tiene por aquí Al maestro De Pokémon Que ahora se me ha ido A mí el nombre Ya me lo diréis vosotros En los comentarios Y en más información Y en más información Pone Mi única meta Es entretener Muy bien El de México Tiene Instagram Twitter Facebook Google Más Y los tipos De vídeos Que sube Pues vamos A ver Porque aquí Tiene una gran cantidad De vídeos Y muy variados A ver Por un lado Tiene Smiter Por lo que estoy viendo Smiter Pokémon Gear Gold Por lo que estoy viendo Por aquí Pokémon Gear Gold A ver Que más El nuevo Integrante De la familia Pokémon Y Pokémon Cosas de Pokémon Tiene por aquí Nuestro amigo Puede que le interese Alguna cosita nuestra Así que ya sabéis Suscribiros Uy perdón Bueno sí Suscribiros si queréis Mandarle un mensajito Y ya sabéis Esperar respuesta Y a ver Que nos dice Nuestro amigo Andreu Gauss Andreu Gaines El siguiente es Franz Sabe Franz Sabe Tiene un banner De Micra Claramente No hace falta Ni descifrarlo Dos personajes Con un árbitro En el medio De Micra Y como él Él con dos espadas ¿Para qué vamos a andar Con una y un escudo? No Dos espadas Y sin escudo Tipos de vídeos Con los tipos de vídeos Se supone que Micra Pero por aquí Tienen por ejemplo Esto creo que es Dragon Ball Si no me quiero equivocar Pero bueno Tiene todo un poco Tiene algo de Messi Tiene algo por aquí Tiene algo por aquí De los pokémons A ver Algo de Lego Por ahí Tiene Y que más Tiene por aquí Pues Ahora burritos Maté a Papyrus Pues muy bien A ver si sale Alguna cosita más Que no sea Cositas de esas Aquí tiene algo De un vídeo De encuentro de diferencias Entre una persona y otra Aquí tiene algo de A tomar por culo El micro Pues bueno A tomar por culo El micro Aquí tiene algo De saludos Especial 100 suscriptores Aquí tiene algo De Skidware Me imagino que será Poco más Así que ya sabéis Mis amigos Mensajito al canto Y esperar Que os contesten Y dice en la descripción Hola Espero que te guste Este canal En el cual Yo subo variedad Divertida Que creo Que te sacará Alguna carcajada Es de Argentina Nuestro amigo O nuestra amiga Amiga amigo Que es Frank Bueno Digo yo Así que Y esperar Respuesta El siguiente es Me llamo Yesito Yensito Bueno pues El amigo Yensito Pues tiene por aquí Dos personajes Dama de crack Unos cuantos Blockers de oro Aquí tiene puesto Yensito 7 8 9 El logo Es un mini Craftiano Con espada De diamante Y a ver Los tipos de vídeos Que tiene Pues por aquí Veo Micra Jugando a BeatBuddy BeatBuddy Rafing Especificamos Skyward Esto es Jugadas de Houseball Y que más Tiene por aquí Especial 200 Suscriptores Y en información Del canal Soy nuevo Youtuber Espero llevarme Bien con todos Mi trabajo Es hacer Sacar Una sonrisa Y hacerla Pasar Bien con ustedes Muchas gracias A todos Que me apoyan Día a día Saludos Y es de Argentina Pues ya sabéis Mensajito al canto Vender Vuestro canal Y que la gente Se suscriba Al vuestro Como vosotros Podéis suscribir Al de ellos El siguiente Es Endo 100 Tiene por aquí Un Peter Pan Puede ser Y por aquí Tiene pues claro Un personajillo De Minecraft Y Muy chulo Tiene así Estilo Como si fuera Un Le da una variedad A fondo Como si estuviera Lejos la pared Pero mira Me gusta el banner De los poquitos Que he visto así Y el logo Pues un montón De personajillos A la perspectiva Tipos de vídeos Pues vamos a ver Los tipos de vídeos Que sube nuestro amigo Micra Me imagino Que será Skyward Cosas de Micra Mad Micra Sigue siendo Micra Mario Crack 64 Algún sorteo Que otro Algún ando Y bueno Que nos dice La información del canal Muy buenas chicos Este canal Es simplemente Para entretenerlos Disfrutar Y para divertirlos Por favor Suscríbase Den Like A mis vídeos Y compartan Con sus amigos En 200 Ja 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 Google a más Y bueno Tiene por aquí El tipo de mensaje Donde le podéis mandar Para que Os responda A vuestros comentarios Vamos con el siguiente Que es Alexis Pro Macías No tiene banner El logo Pues es Una cosita De color verde Con Imagino que será Un águila O una paloma Con las alas abiertas Vídeos subidos Pues son cosas randos Si te ríes Pierdes el reto El reto Una intro Mi nuevo juego Elijan Y no podemos comentar Nada más De la descripción Porque pone Hola chicos Me gusta mucho El fútbol Y los juegos Espero se diviertan Por data Soy de Ecuador Pues muy bien Mi amigo Si eres de Ecuador Y tiene muchísimas más cosas Se acabó la serie Mi cara Se conoce que estaba Subiendo su cara De vez en cuando El zoológico Otro animal Será otro Dificio ¿No? Porque el zoológico No es un animal Que yo sepa Y bueno Mis amigos No tiene para Mandarle mensaje Pero a lo mejor De casualidad En alguno de sus vídeos Le puede mandar Un mensajito Para que responda Vamos a ver el siguiente Que se llama Agartimo Agartimo Pues tiene por aquí Estilo Agario Estas fondos son de agarios Así un poco difuminado Y pone Agartimo Agario A T Es el logo Los tipos de vídeos Que sube Pues son Intro Pero para intros Por lo que estoy viendo Y cosas de cachondeo ¿Qué más? A ver la información Que tiene en el canal Clan CH Generalmente Este canal va a hacer Un canal de agario Y HappyFlu Punto Win Metas Entre tener Mil suscriptores Es de Argentina Tiene Twitter Y tiene Facebook Pues lo mismo Mis amigos Un mensajito Un comentario En un vídeo Vender vuestro canal Y que se Suscriba O suscribí vosotros El siguiente Es Banglush Creo que lo he dicho bien Y los tipos de vídeos Por lo que estoy viendo Que sale su cara Y habla y comenta Pues tienes por aquí Pokémon Go O Pokémon Go Algo de Tad 20 canciones Por lo que estoy viendo Creo que Todos los personajes Los hacen en persona Vamos me refiero Que con su cara Y comentándolos Y también hace algo De Tad Tad mejores juegos Y Tad los mejores juegos Uno El uno y el dos Tad de 10 héroes Poderosos También hace Así que hace tipos de Tad Esto me imagino No Eso me equivoco Y en más información Del canal Pues pone Pone muchas cosas Que ahora mismo No tengo ganas de leer Perdóname señor Pero es que No estoy yo Como para lecturas Espero que El banner me gusta El logo Está chulísimo La verdad El banner Y el logo Las dos cosas Y bueno Mis amigos Por mandarle un mensajito Si le gusta Vuestro canal Se suscribirá Y puede que Vosotros Suscribáis al de él El siguiente Es Tío Pollo Terminado Terminado Y no No seáis mal pensados El tío Pollo Pues recibe Y emite por aquí Un montón de reflejos Me gusta Estilo Muy chulo Me gusta Mira me encanta Y ¿Qué va a ser el logo? Pues El pollo ¿Qué va a ser? El tío Pollo Tipos de vídeos Pues vamos a ver Los tipos de vídeos Que manda nuestro amigo El tío Pollo Aquí tiene sorteos UHC Eh Bad Dillion En PVP Eh Me imagino Que serán De Micra Por lo que estoy viendo Eh Un mega sorteo UHC Youtuber Cubos Mato a mi amigo Pues muy bien Y sorteo De Capa Optifine Y en el tema De más información Pues a ver Bienvenidos A la familia De sobrinos Pues muy bien Si te suscribes Te esperan Minijuegos Tot Tutoriales Trucos Actualizaciones Mapas Series Todo sobre Micra Negocios Pollonegocios Arroba Hotmail.com No olvides dejar tu like Y favoritos Ayuda muchísimo Es de México Tiene Twitter Y Google más Pues ya sabéis Mis amigos De aquí el tío Pollo Seguro Seguro Que le gustará Los canales Que le escriban Puede que sí Puede que no Y Os conteste O no os conteste El siguiente es Youtuber 707 Este va en plan de incógnito Así que Tiene por aquí A dos agentes Un poco disimuladamente Me gusta el banner Y el logo Pues como diciendo Jejeje Si supierais Que estoy escondido A ver Los tipos de vídeos Que tiene Me gustan las Ay no me sale Se me ha ido la palabra Me iba a decir Las caricaturas Bueno No me sale Pero a ver Vendo server 6k De créditos Pues muy bien Sorteo de una cuenta Lucky crack Por lo que estoy viendo Por ahí Matando terroristas Por lo que estoy viendo Por aquí Pero vamos Mayormente Todo micro Y en más información Que nos comenta A ver En este canal Encontrarás Mucha diversidad Tanto Blog Como gameplay Y algún que otro Vídeo random En este canal Está hecho Solo para divertirse Y para pasar Un buen momento Recuerda Que podéis Suscribirte Para estar Al tanto De todos los Vídeos Bye bye Cualquier duda O sugerencia Abajo están Mis redes sociales Para que puedan Preguntarme Cualquier cosa Y este es Nuestro amigo Youtuber 707 Y el siguiente Y último Es Bifranky 64 Cut Me encanta Me encanta De verdad Fenomenal Parece La sabana De fondo Vamos Digo yo Que sea la sabana O la selva Y por aquí Nos tiene A un negrito Perdón Una persona De color Montado En un cerdo Tiene sus Tweets Y su Facebook Y tiene por aquí Un Minotauro De logo Que pone Mi Frank Mumakum Mumakutunen Vamos Mumakutunen Por aquí Tiene Micra Micra Yo lo sé La Micra También No Este no Micra Te pone 7 put Guglis De clash O click De clash Royal Español Vale Vamos a ver Los vídeos Mejor Pero vamos Hemos visto Micra por ahí Tiene promoción De canales También Descárgalo ya Micra 0.15 Will Asesino De una serie Y bueno Este jugo Me suena Ah es verdad El Boom Beat Mejor que nunca Bifran Pues muy bien Tiene Cash Royale También Y en información Del canal Tiene A ver Hola gente Bienvenidos A su canal DMLG Retos Sorterios Sorterios No Sorteos Series Épicas Otras cosas Épicas Si os gusta Poner cualquier Sugerencia En la caja De comentarios Si está leyendo Esto Es porque Te interesa Mi canal Dale al botón Rojo Donde dice Suscríbete Y si gusta Manito arriba Subo vídeo Semanal Bifran Pues mi amigo Bifran Me gusta tu canal Pero Si estoy viendo Tu canal Es porque Te estoy haciendo Una promoción Por ser Suscriptor De mi canal Y bueno Mis amigos Hemos llegado Al último De este vídeo Que es Amigo Bifran Y para El siguiente El siguiente Vídeo es David Mauricio Machado Celemín Vamos a ver La portada Oh Peligro Calla Quieto Que esto Está Esto no No se puede A estas horas De la tarde Bueno Espero que no hayáis visto Muchas cosas Mis amigos Nos vemos En el próximo gameplay Bye bye Ya sabéis Manita arriba Y suscribiros Para haceros Promociones No se puede No se puede